A esta técnica le damos el nombre de visualización. Lo que hacemos en esta técnica es imaginarnos que ese malestar que identificamos con la emoción es un objeto que tengo en mi cuerpo, dentro de mi cuerpo, y que es el que genera ese malestar. Una vez encuentro cuál es ese objeto, lo visualizo en mi mente, puedo imaginar también que con mis manos lo cojo y lo extraigo de mi cuerpo. Pueden ser mis manos o pueden ser cualquier otro objeto, porque estamos imaginando. Y cuando nosotros imaginamos, somos dioses, podemos imaginarnos lo que queramos. La clave es que sea creíble para mi subconsciente, que no me esté diciendo eso no me lo creo, eso no está ahí. Entonces no va a funcionar. Voy a haceros la demostración para que podáis ver cómo funciona. Lo primero, como siempre, es contactar con la emoción. Para eso me voy a un recuerdo. Bien. En este recuerdo lo que noto es miedo, y estaría localizado en mi estómago. Si lo puntúo de 0 a 100 para saber la intensidad, podría puntuarlo como un 50. En esta técnica de visualización, el siguiente paso sería imaginar qué tengo dentro de mi estómago que genera ese malestar. Yo noto mi estómago como si estuviera pesado, y podría imaginarme una piedra negra, grande, pesada, que está dentro de mi estómago. Cierro los ojos y visualizo cómo introduzco mis dedos en el estómago, cojo la piedra, noto su peso, y poco a poco voy extrayéndola hasta que la dejo caer en el suelo. Si nuestro subconsciente ha aceptado esa visualización, lo que comprobamos al final es que normalmente nos vendrá un suspiro o un bostezo que está indicando que se ha producido esa liberación de tensión. El siguiente paso es comprobar si todavía me queda algo en el estómago. Como todavía noto una sensación como de 20, puedo comprobar que visualizo piedras negras más pequeñitas que están repartidas por mi estómago. En este caso, vuelvo a imaginar que introduzco mi mano, recojo cada una de esas piedras, tiro de ellas, las saco y las dejo caer en el suelo. Y otra vez experimento ese suspiro porque mi cuerpo ha liberado la tensión que estaba acumulada en mi estómago. Si compruebo cómo queda, veo que ya no queda ninguna sensación, mi estómago está relajado y habría acabado de liberar esa emoción. El proceso continuaría, volviendo al recuerdo, contactando con las nuevas emociones y liberando cada una de ellas hasta que lleguen a desaparecer. Si luego ya no soy capaz de contactar con más emociones, lo que indicaría es que he liberado todas las emociones. Gracias.